Cortarse el cabello o la barba en este lugar es como viajar a 1935, año en que fue fundada esta histórica peluquería. Se trata de la peluquería central, la cual fue fundada en ese año y aún conserva piezas originales de sus inicios, como las sillas para los cortes de pelo, además de cuadros e instrumentos y máquinas especiales para rasurar. El propietario de la barbería más antigua de la ciudad de Santa Ana es don José Morales, quien a sus 76 años continúa atendiendo a cada cliente con habilidades de todo un peluquero profesional. Asegura que ama su trabajo porque a través de este ha conocido a muchas personas y en lo que menos piensa es en dejar de hacerlo. Vistiendo de manera elegante con camisa manga larga, con corbata y sobre estas una camisa gabacha blanca, la clave de don José para atender a sus clientes es el respeto y la educación. Por esas características especiales y más, esta peluquería se ha logrado mantener y adaptarse a los cambios de los años, entre muchas otras que existen en la ciudad morena. Y los recuerdos aún se mantienen vivos. Con imágenes de Oscar Reyes, este es un informe de Ricardo Grijalva para laprensagrafica.com Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.